Sé que te pasa lo mismo que a mí, no he dejado de pensar en ti, aunque no queigas tú vives aquí, tú vives en mí, tú vives aquí. Y muy buenas noches a todos los seguidores de Notivision Georgia, una vez más con ustedes, esta vez con un invitado muy especial, Mr. Grillo, bienvenido a las pantallas de Notivision Georgia. Muchas gracias, muchas gracias, Mónica, gracias a toda la gente que nos ve, también por estar siempre al pendiente con Notivision Georgia, ¿verdad? Y especial a ti, a tu equipo de trabajo, que también nos dan el espacio para poder expresarnos dentro de su plataforma. Claro que sí, bienvenido. A ver, cuéntame un poquito, cuéntame qué es lo que está haciendo Mr. Grillo en estos momentos. Vamos a empezar a hablar, vamos a ir como que de ahorita para atrás, ¿ok? Cuéntame cuáles son tus planes ahorita, en qué andas. Bueno, como te puedes dar cuenta, ahorita estoy en producción musical, soy productor musical, hago música para algunos cantantes locales aquí en Atlanta, y también a distancia, algunos cantantes en México, también estoy haciendo algunos shows un poco suaves, porque como tú sabes, con esto de la pandemia estaba todo cerrado y apenas, después de acá de estado, está permitiendo ciertas libertades, pero siempre con reglas. Entonces, todavía no se puede hacer eventos masivos, y bueno, estamos cantando, ahora sí que los, cuando ya nos den luz verde, que sentimos que falta un poquito más, pero estamos siguiendo las reglas, y bueno, estamos cantando, y aparte soy DJ en algunos clubs, algunos fines de semana. Ok. Cuéntame algo, toda esta iniciativa musical, toda esta motivación, ¿de dónde viene? ¿Desde cuándo comenzaste? ¿Qué te decidió entrar en este género de todo lo que tiene que ver con el mundo artístico, la música? Bueno, esto sucede desde muy temprana edad, desde que estaba yo bien pequeño, estamos hablando de 14, 13 a 14, 15 años, yo siento atracción por la música, especialmente por el breakdance, el baile del breakdance y todo este rollo, siento esa atracción, y también cabe mencionar que vengo de un barrio donde la economía es muy baja, ¿verdad? En el puerto de Veracruz, de México, y bueno, muchos, muchos de mis amigos, compañeros del barrio, bueno, se fueron hacia el lado negativo, tú sabes lo que es un rollo y todo esto, y en mi caso, no sé, yo sentí esa atracción por el baile, el básquetbol y la música. Y entonces, ah, pero ¿estás jugando básquetbol o te dedicaste más a la música y dejaste el básquetbol a un lado? Tuve que dejarlo, por razones ajenas a mí, pero yo jugué ya a nivel profesional con la Coca-Cola Company, en mis años de juventud, y de hecho vine a los Estados Unidos a representar a Coca-Cola contra la Pepsi. Entonces, llegué a niveles un poquito fuertes, estuve a punto de entrar al circuito mexicano de básquetbol, que se le llama Cimeba, pero no pude entrar por algunas razones ya ajenas a mí, pero estaba yo también combinando en aquellos tiempos el baile con el básquetbol. Y después, en esa transición, me dio ganas de improvisar, me atraía mucho a la música, especialmente de aquí, de la música en inglés, de rap. Y no sabía inglés, pero ahí le hacía, tú sabes, como muchos nos pasa cuando estamos empezando en esto. Cuéntame algo, ¿cuáles son tus planes a corto plazo? ¿Cuáles son los planes que tienes actualmente? ¿Cuál es tu tema? O cómo podemos en las redes, también quería que me comentaras un poco por dónde podemos escuchar lo que estás haciendo, los trabajos que estás haciendo, dónde podemos conseguirte. Bueno, los planes a corto plazo, obviamente, pues son hacer shows, pero estamos esperando lo de la pandemia, obviamente, que se detenga, primero Dios, y ya podamos hacer los shows masivos. Y por el momento estamos haciendo algo que nosotros los artistas le llamamos trabajo de campo, que es esto, básicamente, buscar los espacios con los medios masivos. Ok, para seguir entonces produccionando. Ajá, es lo que estoy haciendo a corto plazo, y obviamente, pues los planes son tocar la cima. Ya lo hice un par de veces, pero una vez fue totalmente mundial, en el 2004, tuve la oportunidad de participar en un tema como productor, que es el tema de la mesa que más aplauda, Sasa Sasa. Y cuando produje el tema, el cantante le llamaron a los tres meses que, pues, una disquera grande, ya multinacional, lo llamó para ofrecerle un contrato, y pues él me invitó. Me dijo, ¿quieres participar? Y dije, claro, este es lo por tuya de mi vida. Y me subí en ese barco, como decimos nosotros. Claro, nos acordamos, la conocemos, la bailamos, claro que sí, claro que la conocemos. Y de verdad, felicidades por ese éxito. Gracias. ¿Actualmente qué tema tienes? Cuéntame qué tema tienes ahorita. Bueno, quiero hacer un par de veces antes de la actualidad, eso fue en el 2004. En el 2008, yo solo tuve un año con el grupo, en el 2008, bueno, después del 2005, me regreso al estudio, y en el 2008, pero ya con fama y todo esto, ¿verdad? Me voy al estudio y empiezo a crear un disco que se llama La Conquista, saco algunos singles, unos sencillos, lanzo un tema que se llama Bajo la Luna, que se vuelve, explota, porque en aquel tiempo no usábamos la palabra viral. Pero se puede decir que se volvió viral, pero no había tantas redes como ahora. O sea, explota el tema y hago una gira también por México, Centro y Sudamérica. No lo creía en los Estados Unidos con el tema. Y esa fue una de las decisiones que en el 2013 tomé, decidí venir a los Estados Unidos. Yo sentí que ya había hecho lo que ya tenía que hacer por aquel lado. Y decidí, pues, migrar a los Estados Unidos y empezar la carrera musical de este lado, pero no imaginaba que tenía que empezar de cero, y ha sido bastante fuerte. Eso te iba a preguntar, y aparte de todo, todo esto de pandemia, ¿cómo has visto el movimiento? Bueno, un poquito antes de la pandemia, y ya sabemos que con la pandemia se agudizó, para este género musical. ¿Cómo has visto que está el campo de la música en estos momentos? Bueno, mira, el campo de la música está, pues, tú sabes, todos los artistas estamos ya listos para explotar, para salir a los shows, darle a la gente lo que les gusta, lo que les baile, que se diviertan, porque, bueno, eso es lo que mucho la gente está buscando ahora por redes sociales. Y tú sabes, las diferentes plataformas, pues, buscan la música, pero también ya quieren ir a los shows, ver al artista, bailar y verlo en vivo, tomarse fotos con él y hacer todo eso que se estaba haciendo antes de la pandemia. Sí. Mira, quería preguntarte también, ¿cuál es tu motivación a la hora de escribir o de seleccionar un tema? ¿Cuál es tu principal inspiración o motivación para decir, aquí me voy a meter, esto es lo que voy a hacer? Bueno, mira, en el caso mío, a diferencia de muchísimos, pudiera decir millones de artistas, yo soy cantautor, ¿verdad? O sea, soy compositor, soy cantante y a la vez soy productor. Entonces, yo puedo iniciar desde la melodía o desde la imaginación. Desde la imaginación yo puedo imaginar una historia, ya sea de amor, desamor, de tristeza o de éxito también, porque acabo de lanzar un tema que se llama Vagabundo, que lo pueden encontrar en todas mis redes. Ahorita que me preguntabas cómo me puede encontrar la gente, ahorita les vamos a decir cómo. En mis redes yo lancé este tema, se llama Vagabundo, y es una historia totalmente real. Yo venía de un club y me detuve en un restaurante a comer, tres o cuatro de la mañana, y me encontré un homeless, un vagabundo afuera. Y de la forma en la que yo lo miré me llegó tanto al corazón que decidí hacer un tema, lanzarlo, y bueno, todo lo que recaude el tema va a ser donado aquí a los homeless del Jordan. ¿Te ha pasado muchas veces eso? Porque entonces hemos conocido de diferentes artistas que las etapas que viven diariamente ellos en su vida, pues marcan también la parte profesional. Es decir, muchas veces pasa. ¿Te ha pasado otras veces o solamente fue con el tema Vagabundo? ¿Has tenido otras experiencias personales que te han llevado a escribir o a componer algo? Casi toda mi música es por experiencias, obviamente. Esta en este caso fue algo bien reciente, fue algo bien duro que yo miré. Y la mayoría de las canciones, por decir esta canción de Bajo la Luna, habla de la playa, y esta canción la escribí precisamente en la playa, como a las 10 de la mañana. Estaba en la playa, me llegó la idea, estaba mirando las olas, la arena, y empecé a escribirla. Y te digo, la ventaja que yo tengo es que como soy productor musical, conozco los sonidos, ya sabía el sonido que iba a poner. Nomás tenía yo que regresar al estudio y empezar a hacer la canción, pero no sabía que, pues el impacto, uno nunca sabe cuando va a tener un impacto, ya al menos que tengas un equipo grande de trabajo, que ya saben hasta dónde guiar tu música. Pero vuelvo a lo mismo, con lo de la pandemia eso tuvo que detenerse. De hecho, no sé si sabías, pero muchas disqueras físicas cerraron totalmente sus puertas. Sí, es que ha sido una situación, la pandemia llegó y de verdad hizo cambios en muchos aspectos en la vida de todo el mundo, laborales, familiares, sociales, hubo muchos cambios con la llegada de la pandemia y la gente, pues, en todos los aspectos también ha tenido que reinventarse, ¿no? Ahora que estoy hablando contigo, fíjate que veo lo que ha sido, me dijiste que comenzaste desde bien temprano, 13 años, creo que me comentaste. Entonces, no te voy a preguntar tu edad porque nunca nos gusta decir la edad, pero veo que ha sido de constancia, de perseverancia. Quería preguntarte algún mensaje para todos aquellos jóvenes, sobre todo los jóvenes que están comenzando o que tienen los sueños y que quieren incursionar y que muchas veces piensan que al conseguirse una puerta ya se echan para atrás con los planes que tienen. ¿Cuál sería el mensaje para esos jóvenes para que sigan en el mundo de la música o en la profesión que les guste? Bueno, antes de dar el mensaje me gustaría decir algo, que esto es bien personal. Yo tuve mucha suerte porque cuando hicimos la canción de La Mesa Nos Aplauda no sabíamos el impacto que iba a tener, ¿verdad? En el 2008 que hago la canción de Bajo el Mundo, pues, tampoco sabía el impacto y yo empecé a promocionar y se volvió un hit. Después de eso, levantar mi carrera me ha costado un poco. Ya la gente en general ya me conoce, no todo el mundo, pero muchos en el área latina me conocen y también en el área de los morenos me conocen porque he estado viendo a los club a cantar. Ahora, el mensaje que yo quisiera dar realmente a la nueva generación, la nueva generación que viene cantando y eso es que estudien. Es muy importante el estudio. Si sientes la atracción por la música, está chévere, pero tienen que estudiar. Siempre tienen que tener una carrera. En mi caso personal, como te comenté al principio de la entrevista, yo vengo de un barrio y no había la solvencia económica para poder llegar a tomar una carrera. Yo estudié dibujo técnico industrial, pero pues no lo terminé, no tuve esa oportunidad. Y aparte, la fama y el éxito me llegó temprano, tuve esa suerte. Pero el consejo más importante es que estudien y que le pongan tiempo a la música, pero también al estudio, que no dejen su carrera porque esto los puede ayudar a desenvolverse. Y puedo dar un ejemplo bien rápido. Pueden estar en la música y pueden volverse, no sé, como contadores o pueden volverse de marketing, pueden hacer una carrera de marketing. Porque el marketing es bien importante hoy en día para poder posicionar tu música en lo más alto posible. Excelente. Las personas que quieran contactarte o las personas que quieran saber más de Mr. Grillo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Por dónde? ¿Tienes algún correo, teléfono? ¿Redes sociales para que la gente llegue hasta ti? Sí, en todas las redes, incluso desde Google, tú puedes poner mr.grillo, G-R-I-L-L-O, como los grillos que saltan, Mr. Grillo, y ahí vas a encontrar desde lo que es mi sello disquero, Gay Universal, y todas mis redes que son, pues, Pandora, bueno, las plataformas que son Pandora, Spotify, Apple Music, todas estas, y aparte, pues, mis redes, lo que es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y también en mi página oficial, www.mrgrillo.com, ahí van a encontrar toda la información y los teléfonos de booking también, por si quieren que, pues, mi show esté presente en su ciudad, ahí lo pueden encontrar, se los puedo dar ahora también si gustan, es el 678-575-2773. Claro que sí, mira, ahora que me estás hablando de las redes sociales y todo, ¿por qué Mr. Grillo? ¿De dónde salió Mr. Grillo? Bueno, ahora que te comenté de mis inicios, Mr. Grillo, yo mido uno, un metro con setenta y cinco, no, no, en metros, que es como cinco o seis, en pies y pulgadas, yo salto y la canasta del básquetbol, la canasta del básquetbol tiene tres metros cinco, es la medida oficial, entonces, yo he estirado ya con los brazos y todo, mido dos veinticinco, entonces, para llegar a tres metros cinco, yo tenía que saltar más de un metro y poder hacer el slam dunk, yo llegué a quedar en el segundo lugar en un concurso de slam dunk a nivel nacional en México, patrocinado por una refresquera también, sí, entonces, por eso me puse el Grillo, oh, mira, salta como Grillo, salta como Grillo, y se quedó, y ya de eso lo usé para la música también, pero viene del básquetbol. Excelente, bueno, desde aquí, desde Notivision Georgia, te deseamos el mayor de los éxitos, de los éxitos y las bendiciones, cuentas con nosotros, seguiremos apoyándote y cuentas con nosotros para lo que necesites, las pantallas de Notivision, pues, son para ti, para que te comuniques con todos los seguidores de Notivision Georgia y les des un mensaje. Muchísimas gracias a toda la gente de Notivision Georgia, se los agradezco a ti, Mónica, y a todo tu equipo y a toda la gente que hace posible esa plataforma, gracias. Así que, Mr. Grillo en las redes sociales para que gocemos y bailemos la pandemia, gracias a Dios ya se está controlando, así que yo creo que pronto volveremos a poder disfrutar de tarimas y esperamos verte ahí en la calle en fiestas, derrumbeando, en entretenimiento y divirtiendo a la gente que es lo que más nos gusta y lo que mejor sabes hacer. Muchísimas gracias, Mr. Grillo, por estar con Notivision Georgia, un millón de gracias. Gracias, hasta luego, saludos a todos.